¿Qué tal mis sementes? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que últimamente me han estado pidiendo bastante que es acerca de señuelos para pescar de orilla. Y en esta ocasión te traigo mis 5 señuelos que prácticamente me han dado muchísimas capturas. No quisiera decir que son infalibles porque sabemos que hay muchísimos factores que intervienen cuando usamos un señuelo en la pesca de la lobina. Desde el lugar donde estás pescando, el tipo de agua, si hay viento, si estás soleado, etc. Te traigo una lista de 5 señuelos que prácticamente he capturado durante mucho tiempo a lo largo que llevo pescando de orilla. Y desde luego mis amigos que también les voy a estar presentando la forma en como pueden ustedes trabajarlo. En caso de que tú seas un pescador que recién va comenzando en esto de la pesca, pues también sepas cómo utilizar cada uno de estos señuelos. Te voy a estar mostrando tantos señuelos plásticos, algunos señuelos rígidos, bastante desconocidos. Y otros que parecen un poco más complicados pero que son muy efectivos para pescar de orilla. Seas principiante, seas ya a un nivel medio o si eres ya un pescador experto. Así que mis amigos, desde luego vamos con la lista. El primero de esta lista mis amigos es un señuelo de plástico que me arriesgo a decir que funciona prácticamente en cualquier lugar. Solamente hay que modificar colores e incluso el tamaño. Estoy hablando del clásico y mágico casi casi. Senco mis amigos, este señuelo la verdad es que yo mucho tiempo he llegado a preguntarme por qué es tan funcional. Y la única respuesta es que lo podemos utilizar de cualquier manera mis amigos. La más sencilla es un arreglo Texas. Y ese mis amigos es solamente el primer arreglo o el más sencillo por así llamarlo. Podemos utilizarlo en arreglo Wacky, en arreglo Florida, en arreglo Carolina, en un Neko. O en el arreglo que gustes y mandes lo puedes utilizar. Este color que tengo por aquí es el Green Pumpkin con Flakes and Red. Es uno de los que más funciona, pero desde luego que hay muchísimos más. Uno de mis favoritos, pero que en este momento ya se me acabó, es el Red Book. Por aquí lo estás viendo. De hecho, en muchos de los señuelos siguientes, este es un color principal que no debe faltar en tu caja de pesca. Ahora lo que les voy a mostrar son unas pequeñas imágenes de cómo trabajarlo en caso de que tú seas recién iniciado en esto de la pesca de lovina. Vamos a hacer un pequeño lance y la manera más sencilla de trabajar esto va a ser a pequeños saltitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a estar haciendo nuestra muñeca hacia arriba. Vamos a estar haciendo este movimiento con nuestra caña. Aquí lo vas a ver en pantalla cómo se ve. La fuerza con la que le vamos a hacer presión ya va a variar dependiendo de qué tanto quieres que se mueva tu señuelo. Por ejemplo, mira, si le doy un pequeño saltito con muy poca fuerza, solamente va a hacer esto y no se va a despegar tanto del suelo. Caso contrario, si yo lo hiciera muy fuerte, sí se va a despegar completamente y cae de otra manera muy, muy diferente. Si ves, incluso aquí como tengo un arreglo tejas, cae incluso solamente lo que sería el señuelo con el anzuelo. Entonces, de esta manera es como se puede trabajar un arreglo tejas con el Senco, que es uno de los más clásicos. Algo que me gusta hacer también es darle a veces pequeños saltitos, digamos continuos. Es decir, no dejo que caiga completamente al fondo y quedarse inmóvil. Lo que me gusta hacer es trabajarlo así. Si ves, lo único que hago es hacer esto. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. De esta manera, mi Senco viene moviéndose completamente. Para estos segundos, señores, amigos, elegí uno de mis favoritos. De hecho, son con los que más cómodo me siento pescando. No puede haber un día de pesca sin que yo utilice este tipo de señores. Me estoy refiriendo a los crambles, amigos. Estos señores rígidos que tienen una pequeña paleta. Específicamente los que te voy a recomendar van a ser squarebeels, que si ves, tienen una paleta cuadrada. Y digamos que es un tamaño bastante pequeño para que no baje tanto. Porque normalmente cuando pescamos de orilla hay muchos obstáculos bastante cerca donde podemos atorar nuestros señuelos. Y yo estoy seguro que ni a ti ni a mí nos gusta perder estos señuelos. Entonces, por eso te recomiendo que sean de paletas relativamente pequeñas. Para mantener unos simples, yo te recomiendo que te vayas en colores naturales. Es decir, por ejemplo, este tiene transparente y tiene un poco de verde. Parecería incluso una pequeña mojarra. Este por acá te parecería algo como una sardina. Si ves, tiene un color azuleado y después se va volviendo negro. Y para otro celo... Y para el caso contrario, vete al extremo contrario. Por ejemplo, colores que sean muy brillantes como este chartreuse. Este por acá que es anaranjado con negro. Y yo creo que en esta línea nos vamos a mantener bastante bien. Y también, mis amigos, para los que ya se sienten con un poco más de confianza de trabajar estos señores. Te recomiendo también que puedas utilizar una paleta un poquito más grande. Quiero que veas la diferencia entre una y otra. Bastante considerable. Este baja hasta 9 pies. Es una distancia que yo creo que desde orilla la puedes manejar todavía bastante bien. Y desde luego que puedes llegar un poco más profundo para buscar las lobinas. Así que, nuevamente vamos a ver cómo se trabajan este tipo de señuelos. Lo más común es lanzarlo y empezar a recobrar con la punta hacia abajo. Si hacemos la punta hacia abajo, vamos a permitirle que nuestro señuelo nade a la distancia para la cual está diseñado. Es decir, si este señuelo va a bajar dos pies, pues con la punta hacia abajo le ayudamos un poco más. Entonces, además, con una buena línea que baje suficiente, pues vamos a ayudar a ese tipo de factores que se alineen y pueda bajar bien. Una vez que hayamos lanzado, bajamos la punta y solamente es trabajar con el recobro de nuestro carrete. Esta es la forma más sencilla. Hay alguna otra forma que es lanzar. Venimos recobrando y paramos. Venimos recobrando, paramos. Venimos recobrando y paramos. Normalmente estos señuelos tienen a flotar a la superficie, así que vamos a ver una especie de movimiento de sierra. Recobramos y paramos. Recobramos y paramos. Recobramos y volvemos a parar. Lo demás bueno será solamente elegir el cambio correcto. Si vas a pescar en aguas bajas, como esta, a lo mejor cinco pies o no más, puedes utilizar este tipo de squarebils, que vas a pescar ya a profundidades muy grandes, pues sí hay que incrementar el tamaño de nuestro crambit. Pero bueno, es muy sencillo de usarlos. Ahora, mis amigos, voy a presentarles un señuelo que normalmente suele ser como mi arma secreta. Cuando ya utilizaste todo, utilizaste senco, crambit, etcétera, etcétera, este señuelo que te voy a presentar a continuación es normalmente lo que me salva mi día. Pero antes de pasar a hablarte completamente de este señuelo, quiero pedirte que si este video te está gustando y puede llegar a ser de utilidad, no olvides de dejar tu like y de apoyarme suscribiéndote y compartiendo este video por ahí con tus amigos pescadores en tus grupos de Facebook, Whatsapp o en cualquier parte. Yo te lo agradeceré inmensamente. Ahora sí, mis amigos, los señuelos que les voy a presentar son normalmente conocidos como lombrices o worms. Hay muchísimos estilos, hay infinidad prácticamente de señuelos de este estilo, pero bueno, creo que es bastante fácil de identificarlos. Son señuelos que parecen prácticamente una lombriz. Tenemos tantos colores como diseños, hay diferentes por aquí. Por ejemplo, tengo algo que es un poco más vistoso, este color más natural. Incluso por acá tengo unas presentaciones un poquito más pequeñas con una coloración. Miren, este parece un pequeño pececito, aunque tiene la forma de una lombriz. Entonces, los que les voy a recomendar son este estilo. No importa cuál sea, incluso también aquí entrarían los señuelos que tienen por aquí una cola. Estos son bastante clásicos, son unos de los primeros que se inventaron y siguen siendo funcionales al día de hoy. Una vez más, con los colores nos podemos ir primero a una presentación natural. Es decir, algo que imite lo que están comiendo. Esto parece una lombriz, si ves, tiene un color bastante normal. Y este, como se los dije, parece algo como una sardinita. Si ves, tiene negro, un poco de color blanco. Y nos podemos ir nuevamente hasta el otro extremo. Algo completamente negro que pueda resaltar en la profundidad. O algo también que brille. Este es un color chatrus con la parte verde encima. Entonces, esto va a llevar, desde luego, sin problema la tensión. Vamos a ver cómo se trabajan estos grandiosos señuelos. Vamos a ver cómo se ve abajo del agua. Los movimientos que vamos a hacer abajo del agua también son muy similares. Es darle pequeños saltitos. Solamente que aquí sí te recomiendo que lo hagas con un poco más de fuerza. Porque lo que necesitamos es que esa colita venga haciendo muchos movimientos de esta manera. Nuevamente recuerda, solamente con lo que sería tu muñeca vas a hacer todo el movimiento. Todo el trabajo se va a hacer con la muñeca. Y de esta manera es muy sencillo. Este es uno de los señores también muy básicos para utilizar. Este me gusta mucho usarlo también cuando pescamos en vertical. Es decir, imagínate que aquí estuviera mi lancha, mi kayak o lo que sea que estés pescando. Y le estoy tirando abajo. Lo único que hay que hacer es dejar caer el señuelo. Y lo que me gusta hacer es solamente estarlo brincando. Este tiene mucha más acción que lo que sería el senco. Y lo único que tenemos que hacer nuevamente es arriba y abajo. De esta manera. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos ahora, mis amigos, con uno de los señuelos que se ha vuelto de mis favoritos últimamente para pescar la orilla. Normalmente se piensa que este señuelo es solamente para pescadores que ya son muy experimentados. Yo me incluyo cuando recién comenzaba a pescar. No me animaba a usar este señuelo también. Tiene que ver un poco el miedo a perderlos. Estoy hablando del spinnerbait. Es un señuelo por aquí que tiene cabeza plomada en un anzuelo. Y tiene por aquí unos blades o cucharillas que vienen haciendo movimiento debajo del agua. Como se los dije al principio, puede ser que te dé un poco de miedo perderlos. Pero créeme que este señuelo, trabajándolo desde la orilla, tiene bastantes facilidades para pescarlo. Por ejemplo, imaginemos que mi mano va a ser un árbol que está cerca de la orilla. Normalmente es donde más se llegan a atorar nuestros señuelos. Lanzamos nuestro spinnerbait y sin problema va a pasar por encima e incluso por dentro de las ramas. ¿Por qué? Porque el anzuelo lo tiene en la parte de arriba y entonces lo que va a pasar es esto. Solamente viene por aquí, rebota y sale limpio. A diferencia, por ejemplo, de los crumbets que tienen los anzuelos apuntándose hacia abajo. Entonces viene por aquí una rama y normalmente es donde se atoran. Entonces, mis amigos, pierdanle el miedo a usar los spinnerbaits también desde la orilla. Puedes manejar colores tan sencillos como este. Este es un señuelo color blanco que es un señuelo muy, muy clásico. Este, por ejemplo, ya mezcla blanco, un poco de azul y un poco de gris. O te puedes ir a una mezcla entre blanco y chatrus. Nuevamente yéndonos a algo natural y algo mucho más llamativo. Ahora, desde luego, vamos a ver cómo se utilizan estos señuelos. Vamos a ver cómo se ve este spinnerbait. Aquí con el spinnerbait tenemos que tener en cuenta que nuestra manera de recobro va a ser la principal. Lo principal es venirlo trabajando de esta manera. Solamente recobrando nuestra línea. El spinnerbait ya tiene por ahí unas hojas, tiene faldillas y su cuerpo prácticamente hace la acción completamente solo. Debido a esto, es uno de los señuelos favoritos de muchos pescadores. Aquí se va a ver. Y de esta manera lo que hacemos es nuevamente darle una variación al señuelo. Que venga siendo algo diferente. Esta es la primera manera como le puedes dar pequeños tirones a tu señuelo. Por ahí cuando le damos muy rápido, las hojas hacen por ahí resistencia y hacen que se mueva de manera diferente. El segundo movimiento va a ser exactamente lo mismo, pero con nuestra punta de la caña. Aquí me voy a hacer un poco más para atrás para que se alcance a ver. Vengo recobrando y le doy un tirón hacia arriba. Tirón, 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 tirón. Nuevamente le estamos dando un movimiento diferente a nuestro mismo señuelo. Aquí va a depender si le quieres dar solamente uno o quieres traerlo a lo mejor con muchos, muchos saltitos. Pues ya va a depender la forma como lo quieras hacer. Pero en general esta es otra manera. Solamente manteniéndolo de esta manera y lo vamos a estar recobrando con pequeños saltitos. Y la última, amigos, voy a mantenerme de esta manera y le voy a dar tirones de manera lateral. Si ves, antes era hacia arriba, ahora se los doy de manera lateral. Y la presentación es un poco diferente. Suele ser muy sutil la forma como, digamos, como se nota. Pero realmente sí cambia un poco la manera en como se está haciendo. Antes iba hacia arriba y hacia abajo y ahora lo que hace es el spinnerbait ir, moverse hacia adelante un poco más rápido. Casi para terminar, mis amigos, les traigo una opción que es de bastante gusto personal, he de decirlo. Son señuelos que funcionan muy bien prácticamente en cualquier embalse. Son los tipo kraut o langostinos, como lo quieras conocer. Básicamente es por aquí un cangrejito de río que es una presa natural de las lobinas. Es tan sencillo como eso. Las lobinas se alimentan de estos animalitos en la vida real, por eso son tan funcionales. De hecho aquí podemos hacer algunas variaciones, no importa de la marca que estés usando. Hay algunos que son más grandes, más alargados. Si ves aquí hay una diferencia entre lo que serían las tenazas. No importa, no importa. Mientras se maneje un diseño similar a lo que sería un langostino, estoy seguro que te va a funcionar. Nuevamente lo podemos utilizar también en una infinidad de arreglos. Por aquí a continuación te voy a presentar dos que son bastante sencillos de hacer. Y sobre todo le van a dar una presentación peculiar a tu langostino. Nosotros tenemos que imitar con nuestra caña esos movimientos. La manera más sencilla es con pequeños saltitos. Nuevamente volvemos al concepto que hicimos al inicio. Hacia arriba, hacia abajo. Pero en este lo que me gusta hacer es darle un poco más. Por ejemplo, imaginemos que yo lo lanzo y lo que voy a hacer es 1, 2, 3 y lo dejo. 1, 2, 3 y lo voy a dejar. 1, 2, 3 y lo voy a dejar. De esta manera parece como que se estuviera huyendo. Llama un poco más la atención. Aquí lo voy a hacer solamente con un salto para que veas la diferencia. Esta también es una buena manera de usarlo. Pero a mí en lo particular me funciona mucho más haciéndolo de 3 en 3. De esta manera tiene como una mejor presentación que la otra. Digamos que se vuelve un poco más realista. De esta manera es como un langostino propio, un langostino vivo estaría huyendo de por ahí sus presas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así es la mejor manera como la que se puede utilizar este tipo de señuelos. Y por último, mis amigos, si bien ya acabamos con esos 5 señuelos principales, quiero traerles este pequeño extra, este bonus, porque normalmente donde yo pesco no son muy efectivos, pero sé que hay algunos otros lugares donde son armas mortales para la pesca de zorillas. Estoy hablando de los poppers, mis amigos. Señuelos superficiales. Es un señuelo que tiene por aquí una boquita muy, muy característica que va haciendo un pequeño pop. Cada vez que lo movemos nosotros lo trabajamos y salpica por ahí agua y desde luego que le va a llamar la atención a las lobinas. Como se los digo, normalmente donde yo pesco de orilla no son muy efectivos, pero hay otros lugares donde son básicamente lanzarlo y tener esos ataques espectaculares donde la lobina salta por encima del agua. También son muy sencillos de manejar. De hecho, este yo diría que es el más sencillo de utilizar en cuanto a los señuelos sobre superficie, muy sencillo de usar y en algunas ocasiones bastante útil. Y bueno, mis amigos, de esta manera terminamos con esta selección de 5 señuelos y un bonus para pescar desde la orilla, mis amigos. Estos señuelos yo espero que ustedes coincidan conmigo. De ser así, ya saben, compártanme en los comentarios cuál de estos o cuál de ustedes les recomendaría a una persona que va iniciando. Esto se trata desde luego de aprender todos juntos. Por aquí en los comentarios deja cuál es tu señuelo, ya sea tu marca, el color o el modelo que más utilizas para pescar de orilla, así seguramente alguien le puede servir por aquí. Yo te traigo los que, como te dije antes, a mí son los que más efectivos me han resultado. Espero que este video les haya gustado. Ya lo saben, no olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal porque casi llegamos a los 30 mil suscriptores. Te los agradezco muchísimo. Y desde luego me ayudes compartiendo también este video por ahí con tus amigos pescadores. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima. Amigos pescadores. Chau.